Muy malos días hijos de la gran madre Vengo con un programa, no sé cómo identificarlo exactamente Tampoco sé de qué desarrolladores, lo he utilizado un par de veces nada más, ahí lo estáis viendo Neuroevolution se llama Y básicamente, como el mismo nombre dice, lo que hace es estudiar el comportamiento de la evolución de las neuronas Pero aplicado en un ambiente 2D, como puede ser el ordenador Y está curioso, me ha hecho gracia, en verdad es muy sencillo Tenéis una serie de patrones, una serie de cosas, como por ejemplo la velocidad, los saltos, altura, el máximo de altura No sé, cosas así que podéis cambiar, yo he explorado unas cuantas, no muchas Y entonces también podéis hacer vuestro propio muñequito, por decirlo de alguna manera Que este muñequito, yo voy a coger uno que ya está aquí seleccionado, vale, para no tener que estar haciéndolo No sé, uno que no haya probado, a ver, este por ejemplo tiene buena pinta Este muñequito lo vamos a seleccionar, le damos doble clic También podemos hacer uno nosotros mismos, aquí lo vemos Agregar link, agregar punto, agregar músculo Aquí cuando agregas el músculo tienes que darle, digamos, por aquí por ejemplo Le haríamos así una línea, o le haríamos un ángulo así Para que el músculo entendiera que tiene que empujar hacia allá, vale O al revés, le haríamos uno por aquí, para que el músculo entendiera que tiene que empujar hacia allá Y otro por aquí abajo, para que este empujara hacia allá Y así progresivamente iría avanzando Entonces la cuestión de este programa es que lo que hace es que el muñequito este que crea Crea, pues no sé, a lo mejor crea 20 o 10 muñequitos Y entonces en cada generación solo sobrevive uno, el que está más adaptado, digamos Y ese muñequito va guardando los fallos que ha cometido la primera generación Porque al principio se caen, no saben caminar, son súper torpes Pero van guardando, van registrando sus errores y van perfeccionando Partiendo de cero con los patrones que tú le has marcado desde un principio La forma de andar, la forma de caminar O la forma de hacer lo que tú le hayas dicho que quieres que hagan, vale Pero es... no sé cómo explicarlo exactamente, vale No es un juego, ni es una aplicación, ni es mierdas de estas Es un programa que utilizan unos científicos, unos notas Para estudiar el comportamiento de los movimientos y de las neuronas y de mierdas de estas, vale Que me ha parecido curioso Así que ahí os lo dejo y ya no me enrollo más, vale Vamos a ver lo que es Ahí al principio lo veis que salen avanzados así Ahí vemos uno que es el único... bueno, aquí al lado hay otro Pero este es el único casi que medio sabe caminar, ¿sabes? Seguramente este será el que sobrevive a la primera generación Y así dura esto hasta el infinito si le dejas Si le dejas Y a partir de la tercera... Tercera, digo A partir de... Será posible que ahora no me sale la palabra, ¿cómo se dice? Centésimo tercera A partir de la centésimo tercera vez A partir de la centésimo tercera generación Ya los tíos hacen tirapuzones Son traceurs Hacen parkour Son mejor que el puto David Bellé, ¿vale? En serio, yo tengo un vídeo que de hecho lo tengo colgado en el canal Mira, os dejaré en la descripción el enlace del otro vídeo De una especie de arañitas Que al final acaban haciendo carreras y todo Y uno hace así un tirapuzón patrasto guapo Está pepino, está pepino Bueno, ya está No voy a dejar aquí estos 10 minutos Esto es, ya... El que quiera pues se lo descarga y ya lo prueba, ¿vale? Venga, espero que te sea útil O que te sirva para lo que cojones se supone que sirve Que la verdad es que tampoco lo tengo muy claro Es algo del estudio de las neuronas Eso es lo único que te puedo decir con certeza Venga, que vaya bien Y me dejas un like ¡Gracias! 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 ¡Gracias!